bienvenidos a mi canal y hoy les traigo una fragancia de la casa de zara y es zara 7.0 o zara 7.0 una fragancia aromática simple con toques verdosos es una fragancia que contiene violeta menta lavanda geranio sandalwood madera de musk y sedar una fragancia que tiene muchas mezclas bastante interesantes y hace una fragancia muy llamativa en el sentido de una fragancia de bajo costo de buena calidad para usar a diario es muy recomendable y a primera impresión cuando no se le aplica es una fragancia que derrocha lo primero las notas verdes notas verdes notas verdes y más verdes con toques dulces pero levemente hasta el secado y al final ya empieza a realzar lo que es las maderas que es una fragancia bastante buena en ese sentido contempla bien y marca muy bien las notas de salida las notas de corazón y las notas de fondo bastante ideal se puede usar para día para verano fragancia sumamente bien creo que se considera también versátil se puede usar de día de noche porque contiene madera pero si es un poco difícil de entender en el sentido de que son bastante remarcadas las notas y uno considera que al recién ingresar al que recién uno la aplica uno piensa que es una fragancia para verano pero no es una fragancia muy versátilmente que se puede usar en cualquier época del año se lanzó en el año 2015 y sus notas de salida son hojas de violeta y menta las notas de corazón geranio y lavanda y las notas de fondo almizcle sándalo y cedro longevidad ahí me duró aproximadamente seis horas bastante bien nada mal pero ya la quinta hora ya empieza a debilitar lo que es su proyección ya se queda más pegada a la piel pero para hacer una fragancia de muy bajo costo aproximadamente 18 a 20 dólares no está nada mal y su estela va a ser una estela que irradia más allá de su brazo extendido eso quiere decir un metro de distancia esta es su presentación el bote me recuerda a hugo boss battle es algo similar su cap sencillo plástico donde se echa con su esta recubierta es una recubierta como de plástico que es bastante llamativa y aparte de esta fragancia es un eau de toilette y la verdad es que sara sorprende bastante porque tiene fragancias que son de muy bajo costo pero de muy buena calidad y su proyección y duración no están nada mal pero nada mal son unas fragancias que en realidad si valen lo que estás pagando porque tienen calidad buena relación a precio y calidad y se pueden usar versátilmente y no es algo que nos vaya a costar 100 dólares 120 dólares 100 200 dólares una fragancia aproximadamente entre 18 22 dólares una fragancia nada mal y es una fragancia agradable para el día a día y amigos cualquier consulta que tengan de sara 7.0 déjenos saber abajo con todo gusto les responderé muchas gracias y hasta luego